El infante don Juan Manuel, el conte Lucanor, leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández, blog literario Lluvia en el mar y audios de iVox y YouTube. Cuento 9 Lo que sucedió a los dos caballos con el león. Un día hablaba el conde Lucanor con su consejero Patronio y le dijo Patronio, desde hace mucho tiempo tengo un enemigo que me ha hecho mucho daño y yo a él. De modo que por obras y pensamientos estamos muy enemistados. Y ahora sucede que otro caballero más poderoso que nosotros dos está haciendo algunas cosas de las que ambos tememos que nos pueda venir mucho daño. Mi enemigo me ha sugerido que nos unamos y preparemos nuestra defensa contra el que desea atacarnos. Pues si los dos estamos unidos le haremos frente con facilidad. Pero si uno abandona al otro, cualquiera de nosotros que vaya contra aquel caballero no podrá vencerlo. Y cuando uno de los dos sea derrotado, el que sobreviva será vencido aún más fácilmente. Por eso tengo serias dudas en este asunto. Pues si hacemos las paces, habremos de fiarnos el uno del otro. Por lo cual, si aquel enemigo mío me quiere engañar y si yo estuviese en sus manos, mi vida correría peligro. Pero por otra parte, si no nos unimos como me sugiere, nos puede venir mucho daño, tal como os he dicho. Por la confianza que tengo en vos y por vuestro buen juicio, os ruego que me deis consejo para obrar como mejor deba. Señor Conde Lucanor, dijo Patronio, la cosa es importante y al mismo tiempo peligrosa. Para que mejor sepáis lo que debéis hacer, me gustaría contaros lo que ocurrió en Túnez a dos caballeros que vivían con el infante don Enrique. El conde le pidió que se lo contara. Señor Conde, comenzó Patronio. Dos caballeros que estaban en Túnez con el infante don Enrique eran muy amigos y vivían juntos. Estos dos caballeros no tenían sino un caballo cada uno. Y mientras ellos se estimaban y respetaban, sus caballos se tenían un odio feroz. Como los caballeros no eran tan ricos que pudieran pagar estancias distintas y por la malquerencia de sus caballos no podían compartirlas, llevaban una vida muy enojosa. Cuando pasó cierto tiempo y vieron que no había solución, se lo contaron al infante don Enrique y le pidieron como favor que echara a aquellos caballos a un león que tenía el rey de Túnez. Don Enrique habló con el rey de Túnez, que les pagó muy bien los caballos y los mandó meter en el patio donde estaba el león. Al verse los caballos juntos en aquel lugar, antes de que el león saliese de su jaula, empezaron a pelear con mucha ira. Estando en lo más violento de su pelea, abrieron la jaula del león y cuando los caballos lo vieron suelto por el patio, se echaron a temblar y se fueron acercando el uno al otro. Cuando estuvieron juntos, se quedaron así un rato y luego se lanzaron los dos contra el león, al que atacaron con cascos y dientes de modo tan violento que hubo de buscar refugio en su jaula. Los caballos quedaron sin daño porque el león no pudo herirlos ni siquiera levemente. Y después de esto, los caballos se hicieron tan amigos que comían en el mismo pesebre y dormían juntos en la misma cuadra, aunque era muy pequeña. Esta amistad nació entre ellos por el miedo que les produjo la presencia del león. Vos, señor conde Lucanor, si creéis que vuestro enemigo tiene tanto miedo del otro porque le puede causar mucho daño y os necesita tanto a vos que forzosamente ha de olvidar vuestras antiguas rencillas, pues piensa que sin vos no puede defenderse, creo que del mismo modo que los caballos se fueron acercando poco a poco hasta perder el recelo mutuo y estuvieron bien seguros el uno del otro, así vos debéis confiar poco a poco en vuestro antiguo enemigo. Y si siempre encontráis en él buenas obras y fidelidad, de modo que estéis seguro de que nunca os hará daño, por muy bien que vayan sus cosas, entonces haréis bien y os será muy útil en su ayuda para que no os destruya ni conquiste aquel otro enemigo, pues en muchas ocasiones debemos soportar, perdonar y auxiliar a nuestros parientes y vecinos para que nos defiendan contra los extraños. Pero si vieréis que vuestro enemigo es de tal condición que, desde que le hayáis ayudado y sacado del peligro, al tener sus tierras a salvo, se levantara contra vos y no podéis confiar en él, no sería muy sensato que le ayudaráis, sino que debéis apartaros de él cuanto podáis, porque habréis comprobado que, aunque estaba él en un trance muy apurado, no quiso olvidar su antiguo recelo contra vos, sino que esperaba el momento oportuno de causar vuestro daño, con lo cual queda bien patente que no deberéis ayudarle a salir del peligro en que ahora se encuentra. Al conde le agradó mucho lo que Patronio le dijo, pues comprendió que le daba buen consejo. Y como don Juan vio que este cuento era muy bueno, lo mandó poner en este libro e hizo los versos que dicen así. Estando vuestras tierras protegidas de daño, evitad las argucias que urden los extraños. Fin del cuento 9 El infante don Juan Manuel, el conte Lucanor Leído, interpretado y editado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Y audios de iVoox, Youtube y Spotify Adquiere mis novelas en Amazon Adquiere mis novelas en Amazon Adquiere mis novelas en Amazon